Bueno, esto arranca amigos, Lanús Vélez Está en Ciso delantero, eh, por Feli, que no pudo venir Que se recupere pronto y superó la boca Bien, lo voy hacia abajo A ver, Bajuárez, sí, Bajuárez, el centro En Ciso, la bajó del área, ay, mirá Tocó Fernández Cobro fuego para Vélez Tengo el sol de frente, amigos Voy a patear Pipi A ver, saca Lanús, pegan Pascua Bien, Pipi la mete Controla hacia adelante Controla hacia adelante, pide acá Bien, tocó Tommy A ver, Pascua Bien, trago Juárez Dice que volvía de la Usai Juárez Por eso jugó indirecto A ver, arriba pidieron Pascua Bien, Pipi, muy bien A Pipi le queda en Ciso Vamos a jugar en Ciso, hijo Acá, para la sola A ver, Pipi Toca Pascua Lo movieron a Pipi Que llega, ese fue Chino Vamos a ver, cuánto se va Voy a traer a Rejo, amigo A ver, se me cae en Ciso A ver, la metió Saca Chino Lo Falfredo creo que sacó Tengo el sol muy de frente Uy, ataca Lanús Que no patee Uy, va a patear Uy, la sacó Silva me parece No, arco, arco A ver, pelotazo para Tommy no llega A ver Le pegó en la mano Da la orden Pateó, pegó la barrera Un palazón Eh, Vicente lo mueve a Vicente Dice que no es Fau Patea Bueno, arco A ver, Manciso a buscar ahí Salimos al pase A Pascua Entre Pascua y Enciso Bien, paso adelante De Pascua Y va Enciso A correr A ver, levantó la cabeza Y la metió Para Juárez Va Juárez, eh A Pollo le pidieron Pisó Juárez Eh, me toca Bien, Soto Buen control Un poquito largo Bien, Soto Eh Bien Me quedó Juárez Lo pidió Enciso Pero salió mal pase Ojo, ataca a la luz Bien, Alfredo Acabase a Pascua Acabaseó Juárez Le cayó a las 5 de ellos Le abrió para el 11 Lo persigue Tommy El apoyo pidieron A ver, el 3 De derecha Digo, el centro del 3 Le salió el arco No pudo Pascua A ver, el centro del 3 Que es derecho El 3 A ver, Juárez Y pi Mano No No veo nada con eso Uy, Fau Sí, Fau El 2 Va a patear Dio la orden Y Bueno, cerquita Bueno, no sé Lo molestó el 11 Y el 11 se fue Se fue No sé si tenía un aro A ver, Tommy Uy Dale Tommy para adelante Va Soto Con la 20 Lo mueven a Soto Bien, la aguanta Soto Fau Sí, sí, Fau Bien, Soto le dicen ahí El cada pipi que toca rápido A ver, Juárez y Van Ciso Ay, la mía La quiso filtrar Ven cara Juárez ahora Va Juárez Sí, la hizo Todo él, todo él Juárez Gol Juárez Gol Bien Va a chocar con Enciso Le quiso el pase de Enciso Y le quedó el rebote Bueno, 1 a 0 Benjamín Juárez Primer gol Vélez Vamos Vélez Vamos Vélez A ver, sale la luz Toca Pascua Nos llega León Y sale Benja Benja metió para Cuás Pascua se le va Vos Pipi Pelea Pipi Lucha Y la metieron, eh A ver Sale Chino Va al 7 Que es rápido Uy, la ganó el 7 No me da nada con el sol Cobró Fau Tiro libre Primer palo Creo que fue Tommy Que la había sacado Bien alta Vicente Para acá O al suyo Toco pala solo Bien Va al 3 Que es derecho Se fue Bueno Sigue dice Está muy lejos Ojo Uy Lo pifió Que no lo saben El gol Esta que se había ido La pelota Patea Gol Encima Se había ido La pelota Se había ido Un metro La pelota Bueno 1 a 1 Te dije Que no se iba a hacer El gol Te lo digo Que estoy al lado Es que se había ido A ver Trae la pipi Llevo Pascua Ya tiraron al Siso Llevan los primeros Cabecea Soto A ver Le tenía el 5 Llega Pipi Si Le gizcó Pipi León Muy retrasado Cuidado Pascua Pipi La metió Para Tommy Y va Tommy León No llego Bien Juárez Eh Fau Si Si Lo metió Ah Si Pala Había pedido Enciso El primer palo Estaba solo Hay que estar Más arriba Lejó 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 Enciso traba pipi no veo nada cabeceo Juárez manchizo va a haber vuelto para acá a ver Chino saca Chino al treque derecho le dijo voy a enganchar hacia afuera hacia acá bien, girá a ver, le voy a meter el 2 sale Vicente arco a ver, tras el lado de Alfredo acá se ha levantado Alfredo y va Osuna controlo de rodillas al 11 granos bien Tommy toque un compañero bien, le busco larga pala y va pala el zurdo la tiró larga se mete del área el centro de derecha enciso uy, cerquita bien la metió Pascua lindo centro cabecilla le da la espalda a Alfredo creo dale Soto muy bien Soto no lo dejó picar bien, pala bien 1-1 quedó lastimado Marqueado sale jugando bien Pipi buen control lo mueven Matías Osuna uy, no pudo pala le cayó a Pascua no pudo Pascua bien, Soto de pecho cabeza le pidieron pero quiso dar el pase de pecho mira en la jugada no le tiró medio beta bien bien pará 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 bien si se tocó para dentro para Román y Román lo buscó a Parasolo avén 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 sale jugando a Lanús a ver si Alfredo bien Soto muy bien lo buscó a Siso Siso controlo tocó con Osuna bien lo buscó a Juárez a ver Tommy la durmió bien con Siso puso el cuerpo bien Siso bien y entró a correr tiro al centro Siso para Juárez mirá la tocan justa era buena a ver va Alfredo creo que así le quito a la mano sale Alfredo toca con Matías Osuna ay se va a ir no lo buscó a Siso a ver bien muy bien Chino muy bien a ver lo metieron para el 3 que es derecho Tommy sacó se le va a ir a la tirar o llega llegó pala bien obvio todo bien sacada bien 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 ahora no pudo robar sacarlo no pudo pipi va a patear ahí soy bien 5 sin falta piden que lo patee que lo patee juri la patee juri la patee juega rápido amigo le pidió el 3 a su compañero a ver quien salia Alfredo a ver la Chino a ver baja para Soto Soto traslada toca con Tommy se la toca ajusta tome a ver Pascua bien bien va pala bien a ver va Matías Osuna cabeceo bien dale Enciso bien está bien está bien dale dale bien Enciso se la llevó se la llevó Enciso y va Matías a trabajar con toda bien lo hizo volar que cobró FAU a ver cabeceo el 9 con la cara le dio bien Tofanciso y la metió Osuna y va León si pasa si León si León a ver a ver lo metió Arco a ver Román mira le cayó a jugar eh FAU si si dale orden lo metió si metale ay a la mano le salió Tommy lo pudo Soto pero está Chino re boleda a ver a ver se da Chino vean a ver Pipi llegó vamos Enciso eso y para afuera no pudo pala dale 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 bien tome bien dale dale sale Chino bien siempre está Chino sale Vicente sale Vicente bien Román sale Joaquín ya bien Joaquín tocando un compañero sobrio balón se mete del área ahí bien Vicente tremendo atajadón dale dale el centro cabecea el palomita le dio sale Chino dale dale para tome cabecilla y 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 va para la equidad de 9 va subiendo vela a poquito va inciso a presionar buena salida de la NUX no lo puedo agarrar veles saca fue chino chino bien, se va a tocar chino muy bien Tommy venja terminó el primer tiempo bueno, arrancó el segundo tiempo ahora lo tengo cerquita es mi hijo, amigos a ver, Bauti, presionarlo bien, Bauti, loco bien, que hago dio a pascua un poco pipi lo ha metido, eh Alfredo, de muslito le dio a ver, lo tiró vamos a dar una arriba a pie del arquero de la NUX claro, bájenla Alfredo dale inciso el centro saca chino, bien dale dale no puedo agarrar la pelota a ver pateó desviado bueno, cambiaron, eh ahora quedó Ozuna Ozuna quedó en el medio de doble 5 y Pascua pasó delantero y inciso está de volante Morinigo Morinigo, andate Morinigo, andate enciso, tocó dale bien, enciso juega para atrás con Soto ojo, está el 13 cuidado hay que sacarle ahí saca enciso bau, no subas tanto bau bien, bien tome y va a jugar buen control para solo y va para solo ah, mirá bien, bien papá, bien tirase la Morinigo tirase la tirase la andate Maxi al 13 sale Silva dale Maxi mirá la pelota cabezá 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 vamos el inciso que se mete por adentro el 16 grandote patea el arco desviado Maxi tiene una otra Maxi a ver Pipi traslada Pipi con Pascua ahí lo tiró el inciso y se la tiró pero no va a pasar dale Maxi llévatelo llévatelo par no le cayó una redondita hoy sale chino chino traba bien chino mariscal saca tome para Juárez FAU a ver pego en la espalda 2-1 bueno para Río están solos están solos tranqui cuérenos los pases cuérenos los pases bien va para hola uy casi le hace FAU una el inciso a ver con el 13 no le vas penal sale Silva bien y le queda el ciso que saca bien para Pascua si va 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 arquero le cayó a Pascua patea Pascua vamos viejo patea Pascua lo pases una una y por afuera por ti por ti bien Mati Ozuna bien no me la bajen dijo el delantero de la noche bueno el inciso rozó y salimos los forward vamos que no sale vamos que no sale Pascua no puedo dar vueltas él Mati la mano dale inciso por la línea va a jugar bien aguantala aguantala andate dale 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 ya sabes mandate mandate si sabes bien llegó a tocar chino tremendo partido de chino a ver va Pascua a ver va Pascua a lo pase a lo pase bien venga una más venga una más buen centro cabicio cabicio y había sido Juárez centro el primero peinó uy había peinado Tomás García Bou uy sacó mal y le cayó a León vamos a lo pase a lo pase a lo pase dale 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 a ver persigue Pipi bien pasca bien la metió para Juárez Juárez bien no es para solo no es Juárez mira como va Alfredo mira como va Alfredo Alfredo tranqui parale y seguid armá armá cuelda los pases viejo bien Alfredo hizo bicicleta con saltito bueno el padre corrige todo bien que ven que debajo Ozuna Iván Juárez dale bien Iván Ciso controló tira al centro si tira al centro tremendo que ven que le bajó zurda chilena bien Mateo Ozuna bien buena bien la bajó de pecho Ozuna eh es Fao juega lo hizo volar a ver Tommy le cae a Palas solo le dijeron va al piso a ver Juárez el centro arquero sin rebote viene arquero dale Ciso bien bien Soto salió y llegó Pipi a relevar pide Fao Pipi muy bien Tommy bien Pipi cambia de punta una sin rebote no no sorry es es cú a ver Bien Bauti, bien, Pascua, dale Pascua, se va a pellizcar en Siso, Pascua le hago con pipi y se la tiró en Siso, vaya en Siso, dale, dale, seguilo, toco mucho así, uuuh, Fau. A ver, cabeceo Matías es 1, ¿patea el 5? Es surdo. ¿Pateo? Había volado, pero fue afuera, salió con Chino, Chino pisa. Tiró, 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 acá. Dale en Siso, bien, eh, lo agarró la revera, dejó seguir. Muy bien, pivoteó Juárez. Ay, palo no pudo. A ver, ahí toca la nus, ¿la metió? Bien, ya va a salir, chico. Sale con Chino. Mueve cerca, vao, mueve cerca con él. Maxi, mira ahí. Bien, Pascua. Uy, no son todas las mismas, le dijo en Siso a Pascua. A ver, dale. Se pone de frente Benjamín. Bien. Bien, bien, pisó. Habilioso Benjamín. Se le toca la pelota, le pidió el E. Sí, tome. Sí, va Pascua. Ahí está en Siso adelante. Andá va a poner. Oye, Maxi, dale, dale a los pases, dale. Y gracias a Maxi. Guarda, Maxi. Andate, Maxi. Andate, andate, andate. Bien, Alfredo, muy bien. Le gritaste. Se lo festejaron como duele en Siso y Pascua, Alfredo. A ver, dice que siga. Dale. Sale Mandrini, Mandrini con los puños y saca al Fredo. Dale en Siso, dale en Siso. Dale en Siso. Bien. Matías Osuna, de cada de ellos. Tocó Pipi. Bien, hijo, bien, hijo. Dale. Bien, Pipi. De vuelta, Pipi. Y va solo, solo, solo contra el mundo. Solo contra el mundo, para solo. Baja, baja, baja. Usted llega, dicen. Los brazos, juega, es Pascua, es Siso y cobró. Sí. Esa amarilla va uno contra uno, pide Gauti. Y sacó amarilla, bien juez, le dijo Gauti. A ver, dale orden. La metió Pascua. Lo pudo Tommy. Bajo la contra. Bien, Pascua llega a tocar. Y pateó Sura. A ver, la metió Tommy. Al primer palo, el arquero, sin rebote. Bien, Zanabria, bien. Bien, Zanabria, bien. Bien, Zanabria, le dijeron al arquero. Acá, acá, ellos. Acá, lo tiraron de delantero. La tiró muy larga. Uy, llegó. El centro, Mandrini, bien. Bien, Mauri. Más cerca, va, más cerca, va. Más cerca, si lo anticipás. Muy bien, la bajó de pecho. Uy, lo mató. Se apuró para mí, Leon, esta. Bien, bien, bien. Unir la cancha, va, va. Unir la cancha, va. Lle, salo. Va, va, va. No, cabezas, va. Cuena los pases, cuena los pases ahí, de vuelta. Vamos, vamos, vamos. Bien, Ozuna, bien, Ozuna. Bien, eh. Dale, Mati, se lo pide en Siso, ya. No, lo buscó Juárez. León. Sí, Tommy, tiralo, tiralo, Tommy. Siento atrás. Sí, bateó. Eh, lo tocaron justo. Dale, Siso. Enano, le dijo. No pudo chino, pero sale Soto. Bien, Soto, jugando. Bien, Soto, jugando. Pesas el al enano. Pesas el al enano. Bien, Soto. Toque Soto, ahora. Ay. Pesas el al enano. Vos, nano. Vos, vos. Dale, Vauti. Eso va. Cuidado, te come. Sí, sí, cobró. Vamos a meter el freio a Juárez. La bajó Juárez. Sí, el Siso. Bien. Tocó con el taquito a Alfredo. Bien, Ozuna. Bien, Pipi. Bien, Pipi. Dale, Ozuna. Dale, tirala, tirala. Va para el Siso. Qué bien que controla el Siso. Dale, encara el Siso. Gacho para adentro. Tocó. Para pala. Bien, pala, pateá. Pateá, pala. Ay, bien, pala. Bien, 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 bien. Buena, Vélez, buena. Bien, Alfredo. Dale. Dale, el Siso. Muy bien, Pipi. Estiró la pierna y llegó. Y va Pascua. Son cuatro veces. Va Pascua. Pateó Pascua. Se desvía. ¿Por qué te apurás? Le dijo Alfredo. Pero bueno, hay que patear también al arco. Los pases precisos y fuertes, viejo. Bien, Tomi. No toca la luz. Alfredo. Bien. Dale, no lo miréis. No se prende. Abri la cancha, abri la cancha. Bien, bien. Vamos a presionar. Dale, el Siso. Dale, el Siso. Le hizo Fau. Le hizo Fau, pero dejó seguir. Dale. Habilioso, 14. Ahora sí, cobró Fau. A ver, la metió. Queda bullando. Saca, Pascua. Vale, 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 vale. Dale, Patana, pegála arriba. Muy bien, Azura. Sale Mandrini. Bien. Saca Mandrini. Qué buena para Pascua. Dale, Pascua de vuelta. Sí, León, León. Se puso de frente y quedó. Ay, mirá. Eh, están sujetando. Vos, Sanabria, agárrala, agárrala, agárrala. Dale, dale, Siso. Que no gire. Sí, Pipi. Bien, 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 bien. A los pases, a los pases, a los pases. Va, Tommy. Pasó. Seguí, Moni. Bien, Tommy, bien. Muy bien, Tommy. Me dijo también el E.T. Solo, Chino. Muy bien, Pipi. Dale, bien, Pipi. Sí, para el Siso, pero no pasó. Osuna, control largo. ¿Va a patear? Bien, Pipi. Terminó, terminó. Bueno, 1-1, amigos. Buen partido. Aplausos. 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 Aplausos.